Estimados estudiantes, vamos a revisar el contenido de lo que es un programa de auditoría y las técnicas de verificación que se aplican en la mesa. Tenemos un programa de trabajo que está estructurado de la siguiente manera. En la parte superior tenemos el encabezado y la referencia de papel de trabajo. Todo programa, todo documento debe tener un membrete. Este es el membrete del programa de trabajo, donde estará constituido por el nombre de la entidad en la cual se está haciendo la auditoría, tipo o examen de auditoría, el periodo de alcance y el componente que se está examinando. A continuación debemos detallar el objetivo o los objetivos que persigue la aplicación de este programa de auditoría, el mismo que nos permitirá aplicar los procedimientos con el fin de llegar a cumplir ese objetivo. Una vez que hemos descrito el objetivo del programa, tenemos que nosotros detallar los procedimientos. Tenemos aquí un formato de cinco columnas. En la primera tenemos el número del procedimiento, los procedimientos, la referencia de papel de trabajo. Porque si yo aplico un procedimiento, automáticamente debo generar un papel de trabajo que demuestre o me demuestre, tanto para el control de la auditoría como para luego poder justificar o sustentar el informe, el documento o la evidencia de hecho respecto de los resultados de la auditoría. Entonces, la referencia de papel de trabajo tenemos también el elaborado por quien ha realizado, ha aplicado el procedimiento y ha elaborado el papel y la fecha en que lo ha ejecutado. Pueden ser uno o más procedimientos. Y como ustedes conocen, tienen que irse aplicando de acuerdo a las bases de la auditoría. Tenemos la planificación, la ejecución y la elaboración de informes a través de la audiencia. Todo papel de trabajo debe llevar marcas de auditoría. Deben ser las que son de con significado uniforme o sin significado uniforme. Luego de elaborar el papel de establecer estas marcas, tenemos que establecer una conjunción, si lo habilita, y luego sí tenemos que poner referencias o nombre de quien elaboró el programa, la fecha en que lo hizo y así mismo quien lo supervisó o revisó y la fecha en que lo hizo. Esta es la estructura de papel de trabajo. Es un formato. Hay muchos formatos que ustedes pueden investigar o consultar en las páginas de Google. O también pueden ustedes verificar en los manuales de auditoría que están a su necesidad. Vamos a revisar además lo concerniente a las técnicas de verificación y prácticas de auditoría. Las técnicas y prácticas de auditoría son de verificación que facilitan la evaluación por parte del auditor para emitir los correspondientes comentarios y acciones correctivas. Se clasifican así. Tenemos las técnicas de verificación, pueden ser ocular. Cuando nosotros aplicamos una técnica ocular, a través de la comparación, de la observación, la revisión selectiva es que se extrae. Comparar es relacionar dos datos, observar, examinar la forma como se ejecutan las cosas, observando, mirando, viendo cómo lo que están llevando a cabo las operaciones. La revisión selectiva es seleccionar en forma rápida para determinar el mecanismo y determinar si son típicos o normales. Y luego el rastreo es seguir la secuencia lógica de las operaciones, los inicios de fin, todo el proceso, desde el inicio. Estas son técnicas de verificación ocular. La técnica de verificación verbal es únicamente la indagación, que es a través del diálogo, de la conversa, de poder nosotros, a través de la conversación, obtener información relacionada al asunto o tema de la auditoría o al componente o alcance de análisis. Pueden ser estas de carácter financiero, de carácter de cumplimiento, de carácter de gestión. Otra técnica de verificación es la escrita, que se aplica a través del análisis, la conciliación y la comunicación, que es analizar determinada composición o contenido de la clasificación de los elementos de parte. La escrita a través de la conciliación es establecer la relación entre los conjuntos de datos, separados e independientes. Por ejemplo, la información que contiene el estado de cuenta, como la conciliación bancaria, el libro banco, se realiza la conciliación bancaria. En la auditoría nosotros hacemos la reconciliación bancaria. Y luego tenemos también la técnica escrita de confirmación, que es cerciorarnos a través de la autenticidad de información que nos regulará la identidad. La documental, en la confirmación también me permito aclarar también que es importante confirmar con terceros sobre los saldos que presentan, el detalle de la posición de un saldo que presenta la entidad, puedo yo solicitar la confirmación a terceros. Luego tenemos la técnica de verificación documental, que es la comprobación, es verificar que la evidencia que sustenta una actividad u operación para determinar, para lograr determinar la legalidad, veracidad y propiedad o conformidad de la información. Entonces, yo voy a comprobar un registro contable a través de los documentos fuentes, a través de los documentos legalizados, si estos documentos fueron emitidos oportunamente, y se obedecen, cumplen todas las disposiciones legales. Luego tenemos la computación, que es una técnica que se refiere al cálculo, que consta a totalizar información. Entonces, yo digo, el anexo de la cuenta mayor de activos fijos suma a un millón, y ese millón tiene que estar detallado correctamente, suma y compruebo que exactamente el detalle de los bienes que necesitan el saldo contable, entre otros. Luego tenemos la técnica de verificación física, que es a través de la inspección. Entonces, yo digo, miren, la institución tiene o la empresa tiene en sus activos vehículos, el detalle me dice que hay de 10 vehículos, pero que hay que constatar la existencia de un vehículo, que tengan su matrícula, que tengan un logotipo de identificación, que su estado de conservación esté bueno, que esté siendo conducido por personal autorizado, y que prácticamente esté al servicio de la institución. Entonces, la constatación física es in situa, constatar, contar, medir, pensar, establecer la exactitud de la importancia. Otras prácticas se aplican a través de los criterios o la experiencia o la necesidad que sea de ejecutarse. Por ejemplo, si nosotros hicimos una auditoría a una planta potabilizadora de agua, una de las otras prácticas que se debería aplicar es el análisis del laboratorio para determinar la calidad del agua que se está proveyendo a las ciudades, o a los municipios, o a las empresas de agua potable que manejan estos bienes, o este recurso, podemos aplicar otras prácticas. Espero haberles aportado muy buenas noches.